Oh my god, Stephanie, míralo, acá está, míralo, acá está, mira, mira, traiga a la bebé por acá, papi, mira, míralo, qué linda, mira, Valerie, míralo, mira, bebé, acá está, mira, 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 ¿cómo la ves? Sí, él es el que, él es el que, él es el que vigila, que no venga nadie, mira, hay uno siempre que vigila arriba. Mira, 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 ¿cómo está acostado? ¿Lo ves acostado? Sí, 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 va a ir para adelante, ¿dónde está? A ver. Tienen su aves debajo de los huecos, ahí se levantan 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 los huecos. Mira, bien acostado. Mira, ven acá. ¿Y qué es lo que comen ellos? Insectos, creo. Esas cosas como vimos ahí en el otro lado. Es corpiones. ¿Y plantas? Mira, Valerie, mira, Valerie. Mira. Matan a los serpientes. Sí, matan serpientes y todo. Mira acá, mira, papi. Tú, mira. Mira, tú pagas acá dos dólares y te armas con muñequitos igualitos. Ah, ¿y? Lo haces. Aprendes ahí la plata y se comienza a fabricarlo y sacas uno de esos por aquí y sale. Ah, sí. Ajá. Quedo con la vea, quedo con la vea. Quedo con la vea. Allá nos enseñó Coren que estaban haciendo elefantes allá. Ah, y te voy a tomar una foto, ya que vi. Ya, sí. Adiós.